¡Bien! Pasan al frente y ganan 5 a 3 ante los Estados Unidos. Putan el torneo en la actualidad. Allí en 2016, Argentina 15 consiguió su primer título. Luego 2017 y 2018, campeonato para las Águilas de los Estados Unidos. Y en 2019 la corona regresa a la Argentina. Pero Estados Unidos quiere despedirse con una victoria ante su gente. Va Joao Tau, fetea, estrae, 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 estrae. De los Estados Unidos, el hombre try, el hombre récord que tiene en su primera línea las Águilas. Joao Tau, fetea, pone otra vez al frente, al conjunto local que ahora gana 8 a 7. Pichi dice lindo, sábado no se espera, apuro rugby. Ya palpitando lo que va a ser el partido de los Teros. Mientras se viene Canadá que quiere una nueva conquista y se va a meter al ingol y va a ser try. Va a ser try. Pablo De Luca quiere quitarse antes todas las dudas para saber si esto ha sido try de Canadá. No, no da la sensación de que haya ningún tipo de obstrucción. Nadie está por delante del portador. No hay obstrucción, por eso el árbitro Pablo De Luca va a otorgar el try. Quiere llegar y no puede Marcel Bras. Se gira y presenta. Decí que está del otro lado, pero esta es la zona de Mike Teo para meterse. Sí, claro, intenta llegar y llega, y llega a la conquista. El seleccionado de los Estados Unidos, segundo try de las Águilas, que también fue la sede del duelo ante Uruguay. Aquí Ben Landry que gana en la hilera, la pelota ya es de Joao Tau, fete. Quiere progresar con el molde de Estados Unidos, pero se planta bien Canadá. Se desprende una nueva célula en esta formación. Se tuvo una vez, lo advirtió Pablo De Luca, y quiere seguir progresando Estados Unidos. Y va avanzando, se quiere reemplazar y quiere llegar al try, 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 try. De los Estados Unidos. Y si hay mold, y si hay try, y si es de los Estados Unidos. Es de Joao Tau, fete, su segundo en el partido. Las Águilas ganan 20 a 12 ante Canadá. Phil Mack, Bidens, otra vez Phil Mack. Hoy un travesaje, va a ser try, va a ser try, 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 try de Luke Campbell. Try del octavo de Canadá, su segundo en el partido. La va a sacar, la va a sacar, ya tiene ventaja. Y la va a sacar Rubén De Hassi, try, 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 try de los Estados Unidos. Vuela Rubén De Hassi, vuelan las Águilas. Estados Unidos toma otra vez la delantera en el cierre del juego. Le gana 28 a 25 a Canadá. Resultado, Estados Unidos. Le gana Canadá 30 a 25. Y termina con una sonrisa su participación en el America's Rugby Championship 2019.